Solo falta que tu me desprecies Solo falta que tu me traiciones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tu me abandones Mis amigos por fiel me dejaron Cuanto amor he tenido me olvida Solo falta que tu te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tu has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñabas Pero ya te me estas escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tu sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tu sabrás si te vas o te quedas Ay pedazo No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido Imposible olvidar un cariño Que se lleva en el alma metido Yo nací pa' vivir sin consuelo Cuanto amor he tenido me olvida Solo falta que tu te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tu has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñabas Pero ya te me estas escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tu sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tu sabrás si te vas o te quedas Yo no voy a labrar tu desgracia